Así es, imagen exclusiva de Miguel Ordóñez a esta hora. Bueno, estamos en la fila, aquí nos bajamos de la unidad móvil, gracias al apoyo de Radio América. Mire, aquí con nuestro compañero Francisco García, que nos ha dado jalón. Bueno, ¿cuál es su nombre, señor? ¿Por qué lo llevan detenido? Buenos días. José, me llamo. ¿Por qué lo llevan detenido? José, no, por un poquito de hierba. ¿Yerba? Sí. ¿Toxi? De esta mera. Ey, compa, un saludito ahí para toda la raza que fuma, que se ponga en chiva. Que vendan, que fumen todo lo que puedan mientras no los topen, ¿ok? Es todo. Mire, qué cosa. Bueno, aquí va la hierba que le decomisaron. Aquí van los agentes de la DPI. Mire, un hombre, ese es bastante. Bastante, ¿ah? ¿Todo este? ¿Ah? Está lleno este. Está lleno, mire. Imágenes exclusivas de HCH de esta hora. Mire. Uy, sí. ¿Cuántas libras giran ahí más o menos? 150. ¿Ah? 150 libras de Toxi. Y dice que es un poquito de hierba el que le decomisaron. Aquí nos van escuchando en los vehículos, los agentes de la DPI, esta transmisión. Mire, qué enorme cantidad de droga. Francisco. 150 libras, más o menos. Y dice el señor que es un poquito, que le decomisaron. Abogado, imágenes exclusivas a esta hora. Aquí vamos, mire cómo está el tráfico de perros acá. Estamos en el anillo periférico. Estamos exactamente aquí por la Fuerza Aérea. Vamos, Miguel. Aquí llevan las personas. Son como 150 libras. No, mire, si se vela un poquito ahí. Aquí me mire el bulto, pero esa madre no es un montón. Un poquito. Un poquito de droga. ¿En la Monta de Bendición los detuvieron? Sí, sí, sí. ¿Pues lo José me dice el apellido? José Cruz. ¿José Cruz? ¿Qué cosa? Pues aquí va detenido en estas imágenes exclusivas. Mire. De HCH a esta hora. Donde me acompaña mi compañero acá. Francisco García de Radio América. Que hemos dado persecución, seguimiento a estos vehículos. Acá, desde la Monta de Bendición, aquí en el anillo periférico.